De hecho, como decíamos recién en la conferencia de prensa, eran notables las carencias con las que se había creado y puesto en funcionamiento el Departamento Judicial. Particularmente la ausencia de una Cámara Departamental, que es un órgano central en la estructura de cualquier Departamento Judicial, la notable carencia de fiscales, el número era demasiado reducido, esto era algo evidente, por eso fue que se transformó inmediatamente en una preocupación de la gestión de la señora Gobernadora María Eugenia Pidal y del Ministro de Justicia Gustavo Ferrari, el impulsar los cambios que hoy estamos viendo reflejados en esta ley para que el Departamento Judicial pueda funcionar adecuada y plenamente. Existen plazos, digo, desde el Gobierno Provincial, que tiene poca injerencia en lo que tiene que ver con la cuestión presupuestaria, porque depende de la Corte Suprema, la Procuración y demás cuestiones, pero se han planteado plazos para que esté totalmente en funcionamiento con los concursos y demás. Hablar de plazos exactos siempre es muy difícil, porque los concursos llevan tiempo, porque las obras de infraestructura llevan tiempo también, sin embargo, con la sanción de esta ley, que es un hito fundamental para poder avanzar en todo este proceso. Vamos a acelerar notablemente todas aquellas acciones que permitan impulsar la cobertura de todos los cargos que se van a ir produciendo. De hecho, esto ya lo habíamos evaluado y por eso fue que desde el Consejo de la Magistratura de la Provincia se votaron ya las ternas para fiscales suplentes con la idea de poder hasta tanto se vayan cubriendo con los respectivos titulares, poder poner en funcionamiento aún más rápido estos órganos con fiscales suplentes. Un tema que se abordó en la conferencia de prensa y que estaría bueno que lo explicara para el común de la sociedad, digo, la policía judicial. ¿Qué función tiene para que el vecino común lo pueda entender dentro de esta estructura? Bien, a ver, voy a tratar de ser lo más llano y claro posible. La policía judicial es básicamente una policía de investigación. La policía judicial no es un policía que va con el arma deteniendo al delincuente, sino que lo que hace es acompañar al fiscal al lugar del hecho para que la investigación que se inicia en ese mismo instante sea lo más pura, adecuada y eficiente posible. Son órganos netamente técnicos, no hacen prevención, no van persiguiendo el delito, sino que lo que hacen es investigarlo una vez que el delito ocurrió. En este caso, y en este esquema, la brigada, lo que se conoce como la brigada, las DDI, ¿qué función pasan a cumplir? Esencialmente funciones de prevención. De todas maneras, la distribución o determinación exacta de las funciones de las DDI cuando se ponga en funcionamiento la policía judicial va a ser tarea fundamental del Ministerio de Seguridad, no pasa por el Ministerio de Justicia de la provincia. ¿Cómo está la conformación de esta estructura? ¿En qué etapa está? Como les contaba hace un rato, la policía judicial, ya se han concursado los cargos ejecutivos, los cargos más importantes, se está avanzando ahora en la implementación de las pruebas pilotos que se van a hacer en un par de departamentos judiciales de la provincia. Y según cómo vaya resultando, cómo vayamos capacitando a estos técnicos en investigación del delito, iremos ampliándola para la idea, obviamente, que en algún momento su actuación sea en toda la provincia.